Y continuamos en Televisa con la presencia de la licenciada Fernanda Cajal, fonaudióloga, titular de la empresa AudioMax. ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenida. Y vamos a hablar de, bueno, ¿cuál es el momento de utilizar un audífono? ¿Cuándo tomar la decisión? Bien. El paciente puede tener una indicación médica, una indicación fonaudiológica, de que la pérdida auditiva está, lo cual, que necesita un audífono. Pero el tema es, como profesionales, preguntamos al paciente, ¿tenés ganas de usar un audífono? En realidad, tener ganas de usar un audífono, nadie tiene ganas. Siempre no se resiste ese tipo de cosas, igual que los lentes, cualquier cosa. O no se resiste. Lo que pregunto yo, personalmente, es, ¿tenés ganas de cambiar esta situación, de resolverlo? ¿Por qué? Porque tener un audífono no le gusta a nadie. Pero tampoco perderse una conversación, estar aislado en una reunión y demás, eso tampoco le gusta a nadie. Entonces, ¿tenemos ganas de resolver esto? Fantástico. Ya tenemos un gran terreno ganado porque el paciente tiene ganas. Más que sabemos que el proceso se va agravando. En general, exactamente, el proceso se va agravando. Entonces, bueno, el paciente está decidido y demás, y si tiene conciencia, porque aparte, a veces el paciente tiene conciencia, pero no lo reconoce. Entonces, ahí, ¿el paciente fue por su propia decisión o fue empujado por la familia? Vamos, vamos, yo te saqué el turno porque no aguanto más, no quiero repetir, no quiero gritar, quiero que bajés el volumen de la tele, de la radio. O sea, el problema en una persona no es solamente de esa persona. Es de la familia, de los amigos y demás. No obstante, la decisión pasa por la persona. Porque si no la proban y lo dejan ahí, no lo usan. No hay que pasar por la persona. Yo, justamente, no indico un audífono si el paciente no tiene ganas de usarlo. Porque andamos mal. Y hoy por hoy, con la tecnología que contamos, con todas las herramientas que tenemos, con los audífonos digitales y demás, no podemos fallar. Bien. El paciente tiene que usar el audífono. Antiguamente, sí, el audífono iba mucho a la mesa de luz, no lo usaban y demás porque el audífono molestaba, porque se veía, no me gusta que se vea, que era chiquito y demás. Hoy todo eso tiene solución. Sí, todo eso, hoy por hoy, con la tecnología que tenemos y con todo lo que contamos, tiene solución. Bien. Pero algo muy importante es lo que le pasa al paciente emocionalmente. Por eso es que, insisto, el paciente tiene que estar decidido a ponerse un audífono, a estar mejor. Por los problemas que, además, surgen en la casa, que se huye mucho el volumen del televisor y todo esto. Por los problemas. O sea, empiezan las discusiones matrimoniales, familiares, padres e hijos. No es fácil, no es complicado. Perfecto. Por eso hay que tomar una decisión temprana. O sea, cuanto más temprano, mejor los resultados son de equiparse. Bien. Y que equiparse, generalmente, los dos oídos. ¿Sí? Esa es la gran sorpresa. Dos oídos, dos audífonos, me tengo que poner. Normalmente se veía que uno se lo colocaba en uno solo, ¿no? Hoy por hoy estamos equipando casi el 100% con dos audífonos. Bien. Y si no se puede por dos, porque uno está perfecto, o el otro está totalmente descendido, que llamamos un implante coclear, se elige cuál de los dos. Y la gran sorpresa es cuando les decimos al paciente, te tengo que equipar el oído que está mejor. Ajá. ¿Sí? Y se sorprende, porque no, si este escucho bárbaro. No, no escuchas bárbaro. Uno está disminuido y el otro está mucho peor. Claro. Entonces ahí tenemos que elegir el oído que socialmente le va a beneficiar al paciente. Te va a explotar más la utilidad del audífono. Exactamente. Si el otro no podemos equipar, por cuestiones audiológicas sí, pero puede ser una cuestión económica, que no podamos comprar dos audífonos. Bien. Tenemos que elegir el que va a favorecer más el paciente. Pero no se convence mucho, ¿eh? Ajá. O sea, hay que darle una buena explicación y por qué tomamos esa decisión. Bueno, todo este asesoramiento es parte de lo que ustedes trabajan. ¿Dónde están ustedes? Yo tengo la empresa AudioMax. Sí. En Italia 1847. Ahí pueden ir y consultar y ver lo que necesitan. Exactamente. O sea, hay que preguntar, consultar, se hace una prueba de audífonos, se prueba. O sea, yo me tomo un tiempo importante, estoy una hora, una hora y media con cada paciente. Bien. El audífono es el paciente que tiene que tomar una decisión en su vida que tiene que estar convencido. ¿Se puede probar en ese mismo día o se necesita una semana como para que uno vea todos los sonidos? Yo lo... Lo que pasa es que hoy contamos con los programas, los audífonos, con todos los sonidos de la calle, de restaurantes, de iglesias. O sea, que al mismo día puedes saber si está preparado para todo. Exactamente. Y hoy el audífono no molesta. O sea, tiene cosas del audífono que va a suprimir ruidos que el paciente antes le molestaba, por el cual se sacaba el audífono. Hoy por hoy no se saca el audífono. Perfecto. Bueno, entonces repetimos dirección y teléfono. Italia 1847, planta baja, el teléfono es 485-5533. Bueno, Fernanda, muchas gracias. No, gracias a vos. Y nosotros nos despedimos desde acá hasta el próximo sábado con otra emisión más de Televida con Salud, como siempre, por Canal 3. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.